Una chobie, ¿qué es una chobie? Chobie, una chobie Chobie, ¿qué va a opinar? ¿Cuál es la chobie? Una bolita Una bolita, ¿qué tú prefieres? ¿Una chobie o una flaquita? ¿Cuál es tú? ¿Me entiendes tú, Trace? Una chobie ¿Una chobie, por qué una chobie? Porque, Hacho, que era más handle Más handle ¿Y para ti qué es una chobie? ¿Qué es una chobie? Una mujer con cuerpo Más handle ¿Cómo te gustan más? ¿Flaquita o chobie? Flaquita chobie Los anuncios de los tangos y los burritos, ¿por qué no los dos? ¿Ustedes saben lo que es chobie? O sea, chobie Chobie, ok ¿Te gustan chobie o te gustan? Yo no me la voy a dar a la ley ¿Por qué no los dos? ¿Sabes lo que es una chobie y me gusta? ¿Verdad chobie? ¿Sabes lo que es una chobie? A mí no me gusta, a mí me encanta Este es un meme ¿Y te gustan los hombres chobie o te gustan los hombres... Me la puedo llevar a chobie Pero, por eso no... Si se ve lindo, sabe alguien, ¿lo entiendes? ¿Sabes qué tal? ¿Sabes lo que es una chobie o te gustan los hombres 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 chobie o te gustan los chobie o te gustan los